Habría Tello el marcador, Alex García y Dumbía le daban la vuelta y le volvíamos a dar nosotros la vuelta al marcador. Las alineaciones, las cartulinas amarillas y los cambios del Betis, la alineación, las amarillas también que ha visto el conjunto del Girona y las permutas en el conjunto catalán. Y nos detenemos, Botello, en las estadísticas del partido. Sí, bueno, sobre todo lo que me llama a mí la atención son los tiros a puerta, porque han sido pocos tiros a puerta para tal efectividad, de los dos equipos, pero sobre todo del Betis. Una vez que tú ves que son cinco los tiros que van entre los tres palos y que son tres goles, te dice mucho de la efectividad. Un Betis que genera un 59% de posesión, pero que sigue sin tener esa superioridad manifiesta en tiros a puerta. Poco a poco se irá seguramente corrigiendo. Un partido muy paralelo, yo creo que salvo la intensidad del Girona en las faltas, que son 12 por 9 en este caso a favor del conjunto catalán, me parece que tal y como ha transcurrido el encuentro, lo justo hubiese sido un empate. Pero nosotros tenemos estos futbolistas tan determinantes, estos nombres propios y sobre todo esa creencia, esa fe, que junto con la afición hoy ha hecho posible creer hasta el último minuto. Y así está la tabla clasificatoria a esta hora de la tarde y a falta de que concluya esta jornada. Líder el Barça, 43 puntos, 31 el Atleti segundo, el Real Madrid tiene 36, 41 el Atlético, mejor dicho. Tercero el Real Madrid, cuarto el Sevilla, quinto el Deportivo Alavés, sexto el Getafe con 31. Y importantísimo era ganar hoy para no perder ni mucho menos combat. El Betis el séptimo con 29. El Girona podría habernos adelantado en la clasificación, la Real también está pendiente de su partido y se puede poner y sigue, puede meterme ahí en la pelea. El Valencia se ha metido, tiene 26 y nosotros pues estamos a dos puntitos del Getafe, que además son equipos que van a tener ahora también, pues competición coopera esta semana con el desgaste que ello conlleva y parece que el Alavés sí que es el que está decayendo algo, ¿no? Y a cuatro puntos del cuarto, que es el Sevilla que tiene 33, así que metidos de lleno en la pelea por todo. Vámonos a las claves que nos desvela el querido Jesús Botello acerca de lo que ha ocurrido en el partido, esos detalles que la mayoría, o que normalmente no se ven y que nos los aclara y nos los desvela nuestro técnico de cabecera, Botello. Bueno, pues vamos a empezar con el comienzo, con esa alineación, ese planteamiento del Betis. Lo hemos puesto ya sobre unas zonas dibujadas para que sea más rápida la visualización. Sistema de tres centrales, de nuevo, dos laterales de largo recorrido, un Cristian Tello en la parte izquierda, un Antonio Barragán en la parte derecha, pero fíjense cómo delante de esos tres centrales y detrás de la zona amarilla franjeada vemos un espacio. Eso es lo que ha penalizado hoy al Betis en ese ida y vuelta. El Giron ha tenido ahí superioridad numérica. Si nos vamos a una zona de 3D, se ve perfectamente cómo en la disposición arriba a la izquierda vemos el sistema de ese media punta soberbio que es los Celso, con libertad absoluta para izquierda y para derecha, pero vemos cómo el planteamiento del Betis ha estado casi el 90% de la primera parte en campo rival. Es muy complicado entender esta manera de jugar del Betis si luego se permiten errores no forzados. Ha habido sobre todo algunos momentos del partido en los que el Girona no solo ha estado por delante en el resultado, sino que ha tenido más fluidez, más fluidez cogiendo la espalda a estos dos jugadores que resaltamos en las bandas, a los laterales. Es otro encuentro en el que el Betis ve penalizada esta apuesta tan ofensiva, que son prácticamente siete jugadores en campo rival de manera constante, permitiendo esos errores no forzados en la salida del balón. Un planteamiento del Betis muy ofensivo, yendo a por la victoria desde el minuto uno, que ha penalizado, y solo la fe en esos minutos finales con los cambios, la incorporación de Sergio León, insisto en ese punch que nos ha dado, también el cambio de Lainez entre líneas ha generado dudas en el Girona, pero Canales y los Celso, otra vez los medias puntas que rescatan a este Betis. ¡Vemos ya las imágenes de un partido loco!